Mi nombre es Erika Tatiana Ayala García, yo soy directora del grupo de investigación Taller de Arquitectura y Gestión del Territorio y docente de la Universidad Francisco de Puebla de Santander. Hoy quiero hacerles una recomendación de dos títulos muy importantes para poder comprender y abordar el tema del territorio y del área metropolitana de mi ciudad, San José de Cúcuta. Y la primera recomendación la voy a hacer a partir de la historia y para ellos les quiero recomendar un título o un libro que fue recientemente publicado y que recibió una mención en la última Bienal de Arquitectura que se denomina Ferrocarril de Cúcuta Patrimonio Ferroviario del Norte de Santander. Este libro es importante y es interesante porque nos permite recordar o abordar nuestro territorio, en este caso de la ciudad de San José de Cúcuta, a partir de cómo se consolidó, cómo se consolidó en el siglo XIX y cómo el ferrocarril, que sin lugar a duda ha sido una de las grandes empresas del siglo XIX, logró interconectar el territorio de una manera muy articulada y fortalecer de esta manera las conexiones entre lugares como los municipios de Pamplona, Villa del Rosario, El Diamante, también otros lugares como Puerto Santander y con otros lugares o otras conexiones en el contexto venezolano, recordando que una de nuestras principales características hace parte o se encuentra configurada a ese perfil territorial, fronterizo, binacional que caracteriza nuestra ciudad. Además, por otro lado también les quiero recomendar otro libro que es bien importante y que es bien interesante a la hora de reconocer nuestro territorio, que se denomina Ciudad Sostenibilidad y Postconflicto. Esta es una publicación ya periódica que realiza la FESCOL y el Foro Nacional Ambiental, la FNA, en donde ellos se dieron a la tarea de estudiar diversas ciudades del país. En este caso habla de Santa Marta, Cúcuta, Cali y Barranquilla. En lo concerniente a Cúcuta se abordan temas que son bien importantes e interesantes, como por ejemplo las funciones y los riesgos urbanos de la ciudad de Cúcuta a través de una perspectiva crítica, en donde ustedes van a poder encontrar temas relacionados, por ejemplo, a la segregación urbana, urbana, a todo lo que tiene que ver con la espacialidad y la informalidad del suelo, que es un elemento bastante característico de este territorio. También algunas recomendaciones con respecto al abordaje o que se deben tener en cuenta para la planificación territorial. Otro de los aspectos importantes de este libro hace referencia a los escenarios complejos para la prosperidad, en la cual se abordan temas ya más relacionados al contexto de la violencia y de la criminalidad, considerándolos como uno de los principales obstáculos para la ciudad, los principales retos que tiene nuestro territorio como ciudad-región y todo lo referente al posconflicto. Para finalizar, con un pequeño apartado referente a la educación y la cultura, en lo relacionado con los retos que debe afrontar nuestro territorio en materia de planificación y de ordenamiento para los próximos años.